El mundo de la música regional mexicana vuelve a sufrir otra triste noticia tras la muerte de un integrante de una conocida agrupación. El 2019 arrancó de negro para el género regional en México, pues el grupo Liberación informó del deceso de un grande. Se trata de Gilberto Caballero, mejor conocido como Ilito, quien era el encargado de tocar las congas en el popular grupo Los Plebeyos, los Pipiripao de la cumbia en el mundo. A través de la cuenta de Instagram del grupo Liberación, se dio a conocer el fallecimiento por medio de una fotografía, en la que se ve a Ilito, vistiendo una camisa tropical y portando un amplio bigote. Lo anuncian por redes. La publicación que en menos de un día alcanzó 320 mi gusta, fue acompañada de un emotivo texto. Hoy también, nos enteramos del sensible fallecimiento de nuestro amigo Gilberto, Ilito Caballero, el pequeño gigante de las congas en los plebeyos. Y con mucho respeto queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a toda la familia Caballero Chávez. De corazón deseamos pronta. Resignación. Están en nuestras oraciones. Abrazo fuerte, se puede leer. Fans se despiden del Pipiripao. Asimismo, los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer con muestras de apoyo. Se nos fue otro de los grandes, grupazo los plebeyos, se van los grandes, que en paz descanse, que triste, que en paz descanse. Sentido pésame y toda la buena vibra. A la familia a quienes les deseo paz, amor, entendimiento y sobre todo unión en estos momentos, mi más sentido. Pésame para toda su familia y amigos, se puede leer. Por su parte, la agrupación no ha comentado nada al respecto desde sus redes sociales y más allá de lo informado, se desconocen las causas de la terrible muerte.